...candidato a concejal por cumplir en la interna que disputaba con Juan Ramos y lo tenemos en línea. Santi, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo andás? Antes de que vayamos de lleno a la nota, Jorge, lo hice esta mañana y aprovecho la oportunidad para hacer lo que tengo en línea, felicitarte primero por haber tenido palabra, porque te comprometiste públicamente y dijiste al otro día de terminar la elección vamos a retirar los carteles y fuimos testigos ayer de que estuviste realizando esa tarea. Así que digo, felicitarte por eso. Bueno, muchas gracias. Sí, eso tal cual lo habíamos dicho en tu radio y en el resto de las radios donde tuvimos la suerte de pasar y charlar y dar a conocer nuestras propuestas en su momento. No habíamos estado en la reunión del Consejo Deliberante donde se lo había propuesto el oficialismo, pero bueno, después nos comprometimos y ayer ya arrancamos los primeros pasacalles, nos pusimos de acuerdo incluso con los compañeros de Unidad Ciudadana, de la lista 4 también, que estaban retirándolos, nos cruzamos, nos dividimos la zona para que ambos retiremos los pasacalles de las dos fuerzas y ya empezamos por el centro. Yo ayer saqué más de 10 pasacalles con la escalera, con una compañera que me dio una mano y bueno, y el Conejo Tauzet ya también estuvo sacando los del hospital y después se iban a cagar creo que de todo el bajo. Así que también aprovechar para decirles que si nos queda alguno sin sacar que nos pueden escribir y nosotros los vamos a ir a sacar como corresponde. Muy bien, Santiago, Jorge Lichetti te saluda, ¿cómo estás? Gracias Jorge, ¿cómo andas? Bien, bien, te felicito. Muchas gracias. Puntualmente también por eso, porque hay muchos todavía carteles de algunos que hace años que fueron candidatos y que hacían campaña para que eso no suceda y todavía hoy lo vemos por las calles. Por ahí tienen algún narcisismo que le gusta verse todavía colgado en las columnas, ¿no? Sí, sí, yo calculo que es tragicómico. No sé, a mí la verdad que ya está, era parte de la campaña, no llegamos a ganar la interna, igual hicimos una muy buena elección, pero bueno, ya está, los pasacalles que sacarlo no pueden estar ahí ineterno. Está bien. A mí no me genera ningún tipo de placer ver a Varadero empapelado con mi hombre, ni mucho menos, ya está, era parte de la campaña y es parte también del código que uno tiene. Si uno respeta y quiere tanto Varadero, como suelen decir muchos, deberían también sacarlo. Está bien. Se alimentan el ego los muchachos. En campaña, ¿viste? ¿Cómo? Se alimentan el ego los muchachos dejándolos carteles. Sí, 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 parece que sí. Santiago, yendo al tema de la elección puntualmente, yo te voy a alimentar el ego diciendo que desde mi punto de vista que Danilo coincide también, has hecho una muy buena elección porque el aparato que manejaste fue muy poco, muy inferior al que quizás pudieron tener otros y sin embargo estuviste arriba de los 600 votos. Exactamente. Yo ahí coincido con el análisis. Obviamente uno cuando se anota en la carrera electoral se anota para ganar. Sabíamos de las limitaciones al principio. También ahí hay un autobombo de las últimas dos semanas donde uno piensa que más allá de las limitaciones que se puede sobreponer a eso y que podíamos ganar, que teníamos chance cierta de ganar. Después, bueno, cuando se empezaba a hacer el conteo de cada una de las mesas, bueno, ya ahí nos dimos cuenta que la tendencia era irreversible. Nos habíamos confiado mucho en la escuela de Rizzo, donde digamos que incluso donde ganamos la interna, que sacamos 116 votos y que podíamos dar vuelta a eso, que iba a estar parejo, pero bueno, finalmente no. La diferencia fue de 500 votos, más de 500 votos, pero igual, sí, también coincido que fue una muy buena elección para hacer la primera, para haber manejado un presupuesto que yo calculo que la gente ni se imagina lo poco que gastamos. Ayer un conocido de la política me decía, ¿qué te gastaste tanta plata? Le digo, no, me gasté el 10% de lo que me estás diciendo, por esto que decía, los conocidos, aquellos que saben que somos buena leche, que aportaron, obviamente anónimamente, y bueno, que aportaron, digo, con metros de rafia, con las varillas para hacer los pasacalles, con el alambre, así que nada, bien, estamos contentos, estamos contentos por los 700 votos. Santiago, de todas maneras has logrado la minoría, lo que te permitiría sumarte a la lista de Juan Ramos. Exactamente. ¿Cómo está vista la situación? Porque la ley electoral habla del intercalamiento de los candidatos entre masculinos y femeninos, sin importar el orden, pero uno y uno. En este caso, la lista de Juan Ramos, ¿el cuarto es varón o mujer? El cuarto de la lista de Juan es mujer, es Romina Chena, y eso es lo que hay que sentarse a hablar para ser más fino en el armado de la lista. Cosa que no pudieras vos ocupar el cuarto lugar para no repetir el sexto. No, si lo ocupo yo, tengo que ocupar el tercero, y si no, nuestra compañera Luján, que iba segundo en la lista nuestra, ocuparía el cuarto lugar en lo de Juan, en la lista de Juan habría que sentarse a charlarlo, eso realmente termina siendo un acuerdo político porque a veces no es muy claro, porque la ley de paridad, ahí hay como un gris. En realidad, no, la ley de paridad no tiene un gris, sino que es el intercalado de las listas, hace a veces que se desordena un poco. En 2015 pasó en muchos casos que algunos metieron la minoría, y no a Camaradero, pero en otros distritos, que metían la minoría y como los que encabezaban eran exactamente del mismo género, el primero de la lista perdedora iba directamente al tercer lugar, pero la segunda de la lista perdedora también podría ir al cuarto lugar, la lista ganadora, hay que sentarse a hablarlo. ¿No está determinado por la Junta Electoral? No, 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 eso es la Junta Partidaria. Partidaria, sí. Sí, siendo parte del PJ, uno calcula que el caso nuestro va a ser muy parecido al de 2015, pero hay que sentarse a charlarlo. Está bien. Más allá de lo que fue la interna con Juan Ramos al frente Cumplir, que estaba encabezado por Florencio Randazzo, ¿cuál es la lectura general que hace en relación a Varadero de resultados puestos? Yo como parte del peronismo, no te voy a decir que es un papelón la cantidad de listas, pero más o menos por ahí anda. Lo que era hace un año, mejor dicho dos años, en la última elección, el frente para la victoria era una sola lista y hoy, si te ponen a pensar, fueron hasta ayer cinco listas. Unidad, digamos, desde la Varadero, desde la lista número cuatro, el Ischetti, desde la lista de Carossi, pasando por la de Ramos y la nuestra, son cinco listas que hace un año, o hace dos años, eran una sola lista. Dos preguntas en una. Esto que vos decís es tan cierto que sumando todas las listas peronistas, incluyendo a Morales, del cual no podemos dudar de dónde proviene, estarían en 10.500 votos. Exactamente. Pero bueno, eso también hace a llevarte al siguiente sector, a la siguiente pregunta. Ayer lo hablaba con Carossi y pensando en 2019 nos decías, tenemos que sentar a hablar y juntarnos. Hoy Morales coincidía, pero lo difícil después es cuando vos te sentás, hablas y después todos quieren ser este cabeza de león, ¿no? Sí, es que si uno se pone a analizar eso en términos políticos, y esto pasó a lo largo y a lo ancho de la historia del peronismo y otras fuerzas también, digo, realmente cuando hay más de un bando fuerte en el peronismo, la salida o la cara visible no es ninguna de esas dos cabezas de lista, si se quiere. Uno tiene que empezar a buscar o a generar un candidato de consenso. Y después, obviamente, se tienen que repartir las responsabilidades y también pensando en términos de soberbio, porque uno no puede pretender ser el candidato de la unidad del peronismo por el solo hecho de serlo o de anunciarse así. Hay la unidad del peronismo de construirla y yo creo que estamos todos los días un poquito más lejos de eso. Más lejos de eso. Sí, sí, sí. Y además, ¿sabés lo que pasa, Santiago? Santiago, te lo digo por experiencia, que una de las buenas salidas son las elecciones internas, pero el peronismo se desangra tanto en una interna que después uno no termina apoyando al otro y es difícil, primero es difícil encontrar lo que sería lo ideal, que sería encontrar el candidato del consenso. No he encontrado el candidato del consenso, es decir, vamos a elecciones internas. Y cuando vas a interna terminás dividiéndote más aún de lo que estabas. Sí, sí, eso porque yo creo que se ha perdido cierto código político de lo que es una interna y lo que es una derrota. Falta el liderazgo, ¿no? Sí, claramente, porque acá no es solo echarle la culpa a los heridos, si querés, de las internas, que hoy, por ejemplo, podría ser yo, si se quiere, una de las listas o uno de los candidatos que, bueno, que se queda fuera de la carrera para octubre, pero yo creo que también hay falta el liderazgo de quien tiene la mayor cantidad de votos, básicamente, la mayor cantidad de representación dentro del peronismo, porque si no, sería bastante más fácil. Yo no le atribuyo esa división a las minorías derrotadas, que no se dejan conducir, sino que para mí la mayor responsabilidad la tiene quienes conducen mayoritariamente el peronismo, que son los que más grado de representatividad en las urnas tienen. Te hago la última de mi parte y desde ya te vuelvo a reiterar las felicitaciones por este buen trabajo que has hecho en la interna, más allá de la derrota en manos de Ramos en el sector interno. Cierta parte de la política del peronismo, del kirchnerismo, de pongámosle todos los mismos que quisiéramos, pero hablan sobre Randazzo, que quizás es un poco el culpable hoy de que el peronismo esté en esta situación, porque si hubiese accedido en el 2015 a ser el gobernador de Scioli, hoy quizás la historia del peronismo y del país sería otra. ¿Qué opinás? Que no. Siendo, digamos, consecuente o coherente, mejor dicho, con lo que te dije antes, digo, para mí siempre la mayor responsabilidad es quien conduce, o quien conduce la mayor parte del peronismo en este caso. Y no, para mí no viene por ahí, hay que construir una mayoría nueva para mí. Yo soy siempre un enamorado, si se quiere, de la gran mayoría, donde la gran mayoría nos tienen que incluir a todos y a todas las que formamos parte del peronismo y no cada vez a menos gente. Y yo creo que también no entender la postura, yo a Randazzo siempre lo entendí como una postura política, más allá del candidato, que te guste más, te guste menos. Para mí era la... Era, no, es la... como es la... la postura de la autocrítica, si querés, de cómo... de qué es lo que hicimos mal de 2015 para atrás y de cómo hay que volver. Digo, no es una diferencia ideológica, no es una diferencia de fondo, que no se pueda dirimir una interna, que finalmente no se pudo, porque no nos gritaron las PASO, pero no importa. Digo, uno no... yo no soy enojado por eso, ni mucho menos, porque considero compañeros absolutamente a todos que forman parte del peronismo y cuando digo a todos, es absolutamente a todos. Y uno, bueno, tiene... tiene... se quiere la esperanza de alguna vez poder... poder ser parte de un armado de todo eso, incluso dejando las aspiraciones personales de lado, de vuelta. Y esto te lo demuestro, si querés, con el... respetando lo de campaña limpia. Digo, yo no quiero que siga figurando mi nombre en todas las calles de Varadero por un tema de ego. Con esa misma lógica, te digo que podría bajar las aspiraciones personales, que aparte las mías no son muchas, yo siempre priorizo la construcción colectiva para que se rearme todo eso de vuelta, lo que alguna vez fuimos, al fin y al cabo. Santiago, esta sí que es la última, y te despido y te mando un abrazo. Sí, 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 dale. Es casi una obviedad lo que te voy a preguntar, pero ¿vas a inducir a la gente que trabajó con vos a acompañar a la concejalía que va a ir encabezando ramos por el sector? Y claro, nosotros, al ser parte de un mismo espacio, y yo al haber perdido la interna, me tengo que sentar a charlar con Juan tema lista y tema detalles, que yo también los tengo que hablar con él. Lo vamos a hacer, yo no creo, no soy un convencido de que por ahí aquellos que tuvieron, no sé, el gesto, si se quieren, de votar a nuestra lista, directamente vayan todos corriendo a votar a Ramos, porque no lo creo así en la política en general. Digo, acá pasó en la interna de Frente para la Victoria en 2015, donde hubo un candidato que sacó 1.600 votos, y esos 1.600 votos no se quedaron adentro de la interna de peronismo y que esos se fueron para afuera del peronismo. Así que sí, vamos a hacer todo lo posible, hay que ver qué grado de respuesta obviamente tienen los que votaron a nuestra lista. Yo te agrego algo a lo que Jorge te preguntaba, porque entre los dos han mostrado si se quiere una madurez en cuanto a lo que les ha dejado la elección del domingo, y recién aquí la producción me alcanza, una publicación que sale tuya a través de Facebook, donde le agradeces a Juan Ramos por lo que ha sido la campaña, y donde él te retribuye ese agradecimiento. Sí, 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 obvio, esto era por ahí lo que no muchos esperaban, porque cuando nosotros decíamos, que Juan también lo decía incluso, que la campaña nuestra no iba a ser la típica campaña de la interna de peronismo, donde nos íbamos a desangrar, como bien decía Jorge hace un rato, y fue todo lo contrario, es como que una vez que no pudimos resolver tener una lista conjunta, nos dimos vuelta, nos dimos la mano y cada uno fue a convencer a los vecinos, obviamente el que más convenció y el que más llegada tuvo fue Juan, y por eso ganó la interna. Y aprovecho para felicitarlo también acá por la radio, que si bien lo llamé el domingo a la noche, que fue una de las primeras cosas que hice, esperé un rato para tener los últimos números para saberlo de la minoría, pero aproximadamente a las 10 lo llamé a Juan para felicitarlo, y ayer también obviamente lo publiqué, porque las redes sociales también tienen mucha llegada, y no quería dejar de romper ese código de felicitarlo, porque me ganó buena ley, no es que me ganó haciendo trampa, me ganó bien, no es que me tiró la mano en las urnas, no hubo nada de eso, así que nada, lo tenía que hacerlo, lo sentía como un deber incluso, para tener un poco de gesto y ser coherente con todo lo que había dicho anteriormente, que si uno quiere en teoría la unidad del peronismo, la tiene que construir y la tiene que construir dejando un montón de ego de lado, incluso sabiendo aceptar una derrota interna, que es nada más que es una derrota interna, igual más allá de todo, yo estoy, te digo que entre contento y muy contento por la elección que hicimos. Santiago, te mandamos un abrazo muy grande y felicitaciones. Dale, muchas gracias a ustedes. La palabra de Santiago Herros, con nosotros en la mañana de hoy, Jorge. Me pone muy contento escuchar a un chico joven con este criterio. Pero te repito, aquí a la producción le llamó justamente eso la atención y por eso me lo mostraban.